Sobre el campo sopla una brisa refrescante. Saludos a todos los hinchas. Con vosotros, Guillermo Reilen. Hoy analizará el partido Javier Fernández. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Os ofrecemos un interesante partido de exhibición. El partido está a punto de comenzar. Grandi Alta. Chuta hacia arriba. Está buscando un golpe. Consigue escaparse. Dispara. Se da saque de puerta. ¡Qué mala suerte! Me da de cabeza. Pues sí, es falta. Mientras el portero está colocando la barrera. Se da saque de puerta. Y manda el balón a las gradas. Saca de banda. Y conecta con el escérico. Será saque de puerta. Vaya, qué mala suerte. Un pase con la cabeza. La pasa 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 con la cabeza. Tuya, mía. La vez. La pasa con la cabeza. El árbitro señala el final de los primeros 45 minutos. Hagamos un resumen de la primera parte. El resultado es 0 a 0. Bien Javier, ¿qué piensas de este partido? Bueno, de momento el partido es muy prometedor. Espero que mantengan este ritmo. Estoy de acuerdo en todo. Tendremos que esperar al segundo tiempo. Suena el silbato que da inicio al segundo tiempo. Estaba en fuera de juego. Disparo. Está buscando un bloque. Esto lleva mucho peligro. Dispondrán de un corner. Esta es su oportunidad. ¿Será capaz de llegar? Ya han pasado 20 minutos de la segunda parte. A ver si es capaz de llegar. A ver si atacan ahora. Gol, sí señores, gol, 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 gol. Qué gol más impresionante. Se adelanta con un gol en el marcador. Veamos la jugada una vez más. Veamos la jugada una vez más. Un disparo fantástico. Sus reacciones son muy rápidas. No creo que sea exagerado. No creo que sea exagerado. Qué buena intención. Hay un jugador haciendo ejercicios de calentamiento en la banda. ¡Oh, qué oportuno ha sido! Saca de banda. Va a haber una sustitución. Una falta clara. Ojo, eso es tarjeta amarilla, sin duda. Debería tener un poco más de cuidado. ¡Vamos! Solo quedan 5 minutos de partida. Esta es su oportunidad. ¡Y chuta! El balón está en el aire. Ha sido más listo. ¡Qué buen paso! Ha metido muy bien el balón. ¡Y chuta! Será saque de puerta. No, por poco. Estos fallos se pagan muy caro. Envía con la cabeza. El final de un partido al que no le ha faltado la emoción. Ha flirteado con el desastre. Pero ha conseguido imponerse por la mínima. Entonces, Javier. ¿Qué me dices del partido? Creo que ha sido un partido de esos que crean afición. Lo mismo pienso. Pues muchas gracias. Y aquí ponemos punto final. Le saluda Guillermo Reiles. Hoy me ha acompañado un buen amigo, Javier Fernández. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Pues bien, amantes del fútbol. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!